Lo hablábamos antes de que me convocara, que me parece, no le llevo demasiado el apunte de la importancia, porque me parece que habla mal de quien estigmatiza o quiere descalificar o llevar a lo personal por un pensamiento ideológico. Es profundizar la grieta en un momento que justamente se van del Congreso diciendo no, así no se puede hablar, si van a descalificar, y justamente están descalificando. Y parte tiene que ver en subirse a algo que ha dicho el gobernador, que quería un partido justicialista cordobés sin quineristas. Entonces es como que tratar de romper. Lo grave de todo esto es que llevar la discusión política a ese terreno, eso es lo que tiene para discutir política, es muy bajo. Acá hay muchas cosas profundas que discutir en el terreno de lo ideológico y se llevan a este terreno personal de descalificación, como si fuera kirchnerista o radical, puede ser mayor o menor, bueno o malo, es algo... Habla mal de quien lo plantea, no de nosotros. A nosotros lo que nos parece, o a mí particularmente, que parece que el kirchnerismo es mala palabra dentro del justicialismo en este sentido, y desacreditarlo de esta forma también siendo el partido gobernante que en el país, nos parece que fue muy fuerte. Por eso vuelvo a decirte, lo tomo como de quien viene, o sea, si alguien... Esa es la forma de ser política. Él todo lo que tiene para ser política, o sea, el debate es muy pobre y no habla mal del kirchnerismo, habla mal de quien lo plantea. ¿A vos como kirchnerista alguien te convocó o no estás trabajando en política? No, yo no estoy... El Partido Justicialista de Córdoba es el único partido justicialista de todo el país que no está de acuerdo al Partido Justicialista Nacional, o sea que, además, yo soy afiliado y soy dirigente del Frente Grande, que es una estructura partidaria que está dentro del Frente de Todos. Por eso, bueno, la construcción política del Frente de Todos de Córdoba hoy pasa muy lejos del Partido Justicialista de Córdoba. ¿Y hay alguna manera de que, te pregunto esto en forma personal, de que el kirchnerismo tenga alguna representatividad propia dentro de la ciudad de Marcos Juárez a futuro, especialmente en la elección de intendente? Digamos, las últimas elecciones siempre nos hemos presentado en forma particular porque nunca se ha convocado a quienes somos del Frente de Todos en forma orgánica, sino se ha convocado a algunos de nosotros como para romper esa estructura y poder presentarlo. Es una vieja usanza de partidos locales que han hecho como para dividir, para poder ganar. Obviamente que toda cuestión electoral tiene que tener un contenido ideológico, de lo contrario, poner perro y gato dentro de una bolsa no tiene ningún sentido. Y en ese caso siempre se trabaja para algo distinto a lo que está, para poder cambiar, para poder transformar las cuestiones. Y bueno, será parte del debate político de la construcción. O sea, pero definitivamente van a llevar candidato o no. Por eso vuelvo a decir, en todas las anteriores elecciones hemos llevado candidato propio, hemos sacado muy bajo porcentaje de votos porque justamente acá no tiene, a través del odio que se fomenta, no crece el kinderismo y con el partido justicialista local tampoco hay posibilidades de, no hubo posibilidades de acuerdo. Así que bueno, será otra vez una presentación de ese tipo tratando de crecer nominalmente y de construir algo distinto. ¿Puede haber otra mirada del Frente de Todos después de la campaña de Martín Gilde que varios intendentes del departamento han ido hacia el Frente de Todos? ¿Puede haber alguna otra imagen del departamento, en la ciudad misma? Sin duda. Y acá en Marcos Juárez, en la última elección, esa es la que vos decís, se creció en varios sentidos. La mejor elección de medio término que dio el Frente por la victoria en su momento fue con la dupla Scotto Gil y en esta elección última en la ciudad de Marcos Juárez se superó aquel número. O sea, por lo tanto, hay mucha gente que simpatiza con el Frente de Todos, con muchas cosas que se han logrado y por lo tanto, no es loco pensar que podamos en una presentación volver a crecer. Bueno, o sea que esta forma de hacer política como la que encaró Javier Barleta no es para la actualidad, no tiene sentido hoy. Atrasa, es del 55. El antiperonismo viene del 55. Y tratar de descalificar como buenos o malos y hacer una grieta más grande para poder crecer, desgraciadamente la historia ha sido muy mala en ese sentido. Por eso, bueno, vuelvo a decir, no me preocupa lo que dice porque habla mal de él, no de nosotros.